¿Qué es Diego? ¿Bueno? ¿Qué pasó Diego? Sí, ya va a quedar tu carro, va a quedar bien limpiecito Ya va a quedar, ahorita te lo vamos a traer como en una hora ¿No hay problema? Sí, estos plugosos piensan que es para ellos, piensas Pero no, 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 no te preocupes Diego, ellos no se van a subir Quítate Kiko, quítate, no es para ti Kiko, no Kiko, Kiko, corre Sí, ahorita lo vamos a subir arriba del jeep y ahorita nos tiramos para allá, no te preocupes Ándale pues, ahorita vamos para allá Ok, bye Bueno, listo, ayúdenme a subirlo, ahorita vengo, voy a agarrar las llaves No se vayan a subir, no se vayan a subir Ya les dije, ahorita vengo ¿Qué están haciendo? No, 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 no ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ay, 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 ¿por qué lo desarmaron? ¿Ahora cómo vamos a ir? Muy bonitos días, ¿cómo estamos? Todos por... Ay, el día de ayer lluvió muchísimo, por eso estamos aquí Vamos a revisar el desierto, a ver qué se mira Los arroyos están corriendo, pero re fuertes, re fuertes No cualquier carro puede pasar Me va a acompañar mi amigo perruno que ustedes ya lo conocen como El cocino de Kiko ¡Kiko! ¡Kiko! Brincale Kiko Con la manita La mano Kiko, give me five ¡Eso! Y la pequeña luna ¡Luna! ¡Luna! Así que acompáñanos Síguenos los buenos Y a ver qué se mira En esta exploración que le vamos a traer el día de hoy ¡Vámonos! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Luna! ¡Súbete, Luna! ¡Luna! ¡Luna! ¡Aprende de Kiko! ¡Luna! ¡Vente, Luna! Tienes que aprender, Luna Tienes que aprender Ahí está Ahora sí ¡Vámonos! Vamos a cruzar El río Pero se nos complicó más Aquí Vamos a enseñarles Miren Está corriendo estas aguas Pero bastante fuerte Miren nomás Cuánta agua Y el día de ayer es cuando llovió Miren cuánta, cuánta agua está cruzando por aquí Miren nomás Fuertísima, fuertísima Lo bueno de todo esto Es que los animalitos Van a tener muchísima agua Lo malo Es que a las tortugas Las tortugas se meten abajo de las cuevas Las aguas estas de los arroyos Se las llevan Y se ahogan Ahorita vamos a ir a ver Si podemos rescatar algunas Y allá atrás No se va a mirar por todos los árboles estos Allá atrás Están unas minas Que yo fui hace mucho Son unas minas de Apache Ahí no podemos ir Porque el camino no nos deja Pero Aquí no podemos pasar Vamos a tener que buscar otra manera Vamos a dar la vuelta El Kiko se quería meter Pero No Se lo lleva a la corriente Miren allá está un carro Miren que se quiere meter Pero estas aguas No lo dejan pasar Y no No puede pasar ese Ahorita vamos a enseñarle Lo que es tener un jeep Kiko Vamos a cruzar Pero miren nomás Destruidos los caminos Vamos a pasar Porque vamos a pasar Kiko Tenemos que llegar Miren 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 ahora el jeep va a apestar a perro mojado hola no te vas a mojar de seguro tú vas a aprender a nadar vas a aprender a nadar luna vente brincale 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 eso Kiko no ya sabía que se iba a meter en la profundidad no Kiko espérate Kiko no Kiko espérate está temblando está bien helada el agua ay a ver pero te querías meter ahora te aguantas bueno vamos a ver si es que podemos encontrar unas tortuguitas que ocupan ayuda vente luna ahí nos vemos venganse apúrala luna apúrala luna nunca había visto este cocino cocino Kiko para acá viene la corriente Kiko espérame Kiko espérame que yo y la luna estamos un poco lentos Kiko no nos queremos mojar no nos toca baño todavía por favor Kiko ten piedad ten piedad Kiko ahí están las tortugas ahí esas son las cuevas de tortugas nosotros tenemos toda la vida veniendo a este lugar para alimentar a estas tortuguitas es un lugar secreto de nosotros allá Kiko ya las está buscando el Kiko ya sabe las está rastreando el tiempo de tortugas nosotros venemos mucho aquí y venemos a darles comida y si hay falta de agua le damos agua y Kiko ya se las sabe él las busca se va por toda la orilla hacia arriba y las va rastreando las va buscando y cuando encuentra una pega un ladrido y ya sabemos que hay tortugas y como ahorita no pegó ningún ladrido yo creo que no va a haber ojalá no se ahogaron o se los llevara el agua pero vamos a ir a ver de todas maneras vamos a revisar las cuevas vénganse vénganse vamos a revisar aquí arriba mira Kiko revisa Kiko revisa ahorita no me preocupa porque no es tiempo de víboras no hay víboras ahorita por el frío puede ser que salga una o dos pero pero es raro pero estas cuevitas de aquí miren estas son las cuevas de las tortugas inteligentes miren las hicieron muy arriba las cuevas estas las hicieron muy arriba aquí era una cueva también miren y se le derrumbó nada oh oh aquí hueles a algo tú vamos a mandar el 360 el 360 No, no alcanzo a llegar hasta allá Vamos a mirar esta Vamos a mirar esta Quítate, quítate Nada, vamos a revisar las otras cosas a ver si se mira algo A ver aquí A ver Nada, aquí arriba Nada Pues no miramos nada yo creo Búscale por allá Kiko, búscale A ver que encuentras Vente Luna Kiko vete a la Vente Luna Por ahí bájate Kiko Ve por la Luna Vente Luna Ahí viene Ahí viene, mira Brincale Aprende, aprende Ahí la lleva Pero bueno aquí no se miró ninguna tortuga y ninguna tortuga que ocupa ayuda así que estamos bien Pero estoy seguro que ya se llevó algunas tortugas, estas aguas que están fuertes por aquí No, con el Kiko va a aprender mucho ¿No te dolió Luna? Así es como ellos aprenden Como todo perro de campo, ellos tienen que aprender así, se tienen que espinar, se tienen que brincar, se tienen que dar golpes porque si uno los trata como bebés Pues nunca van a aprender, igual que a los niños, si a un niño lo tratan así como bebé toda la vida, ya de mayor va a seguir actuando como un bebé, no va a saber hacer sus cosas como ya debería como un adulto, así que tiene que aprender, le vamos a enseñar Let's go El viejón nos tenía corriendo por los montes, así como corren ellos Nosotros corríamos descalzos, felices de la vida, por estos desiertos nos espinábamos, íbamos a la cacería, cazábamos, desde los cuatro años recuerdo yo que tenía un rifle 22 Y nos la llevábamos correteando conejos para comer Y nos bañábamos en los arroyos, igual como se están bañando estos pulgosos, la misma, la misma manera Otro baño, véntete, véntete Kiko Sigue la luna, igual que la luna, la luna tiene que aprender a meterse al agua Luna, vente No, él no te va a salvar Luna, vente para acá Vamos a hacer una cosa Vamos a poner la cámara ahí, nosotros nos vamos a ir al jeep Y ella tiene que aprender solita a regresarse para atrás ¿Vente Kiko? Tiene que nadar, porque vamos, va a aprender a nadar, porque va a aprender a nadar Vamos, vamos Vamos Kiko, déjala sola Siéntate, siéntate Déjala que prenda sola, siéntate Sí Déjala que prenda sola Siéntate, Kiko Sit Kiko Déjala que prenda sola, déjala Déjala ¿Vieron? Y así le va agarrando poco a poquito a nadar Vén Kiko, luna, tú puedes Qué vergüenza, luna, tienes que brincar ahora Ya todos estamos mirando Tienes que brincar Brincale Así, mira como Kiko Poco a poquito la va a agarrar Pronto llegará su tiempo Vámonos Kiko Va a apestar Brincale, luna, brincale Eso Pero no te seques adentro, luna Kiko Ya Vámonos Kiko Vámonos, no se quiere ir Yo que ando hablando bien de ti Brincale Ya Brincale Kiko Brincale Kiko 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 Brincale Kiko Kiko Kiko, por favor Brincale, brincale Ay 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 no ayTe, ay te pude Ayate Ay 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 ¡Vamos! 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 Miren, es el explorador. ¿Sabe por dónde estará? Por aquí debe de andar en estos terrenos que están aquí, pero qué coincidencia que me lo encontré aquí. Vamos a ponerle un mensajito aquí atrás. Así... yo amo ahí está, si me quiere oh, oh y Kiko listo sorry baby pero bueno, muchas gracias por acompañarnos a mi y mi amigo perruno Kiko y mi amiga perrona Luna, espero les haya gustado este video muchas gracias por acompañarnos Kiko, esperate Kiko ahí estamos para la próxima vámonos